...se coloca octava y esta es la segunda eslovena Moike Robi su compañera de momento está sexta ...se coloca octava ...se coloca octava ...se ha recogido en un lanzamiento de dificultad al final tiene movimientos y elementos que podía darles un poquito más un grado más de dificultad por ejemplo recogidas que hace con ambas manos si lo hiciera con una sola pues lógicamente tendría más valor ha visto en uno de los lanzamientos que no iba bien la pelota y ha sabido rectificar aunque también ha variado un poco la dirección de su carrera Marieta es Tio Menova su entrenadora cada una de las gimnastas eslovenas tiene una entrenadora diferente esta es una gimnasta con 22 años ya también cumplidos este mismo mes empezó cuando tenía 7 años el otro día me preguntaban con cuánto esa edad se empieza aproximadamente con 6 o 7 años y las niñas ya tienen ganas de hacer gimnasia ya se dan cuenta los padres por supuesto esta gimnasta estuvo en el campeonato del mundo de Madrid acabó vigésimo primera pero claro luego en el campeonato de Europa campeonato del mundo quedan oscurecidas porque siempre vemos pues a las Besonova a las Gotunko a Chachina en fin a Capranova a todas las gimnastas de lo que es la Rusia y Satélites ahí están como he tenido que rectificar la posición quedan 4 gimnastas para terminar esta rotación gracias